Vamos a hablar maldita y como suena Libertadores del Norte Este tema se llama Tú, Sólo Tú, ahora me dice Y que se escuche ese grito 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 Soy, 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 soy Soy, soy, soy Llegado en el hurto, mi vida Abriendo un herido En mi corazón Soy, soy, soy Soy, soy, soy Soy, soy, soy Soy, soy, soy Llegado en el hurto, mi llanto Y mi desencanto 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 Yo, solo tú Adenado de luz por mi vida Abriendo un carito en mi corazón Tú, tú, solo tú Eres el causa de todo mi llanto Y mi desencanto es desesperación ¡Más amores! ¡Más amores! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias La gente bonita de Guerrero La gente bonita de... Eso La gente de Oaxaca Muchísimas gracias